Muy buenos días, mi gente latina. Nos encontramos acá en Orlando y en esta oportunidad les vamos a hablar a todas las personas que tienen sueños, a todos los jóvenes que quieren luchar por un mejor futuro porque tenemos una representación de ellos. Se encuentra con nosotros en el estudio Samuel Vilches. Samuel, bienvenido a MiraTV. Le vamos a hablar a nuestros televidentes del caso de Samuel, un venezolano que llegó a Estados Unidos hace cinco años. Samuel llegó con muchísimos sueños y hoy en día se ha convertido, señores, en toda una celebridad dentro del high school, en su zona y en su escuela. Colonial, que es tu escuela, por primera vez tiene una representación como Samuel en la Universidad de Princeton. Logró Samuel la máxima calificación en la historia de la universidad y fuiste el primero en tu graduación en este año. En Colonial, en este año. Bienvenido a nuestro canal, Samuel. Muchas gracias. Samuel, para nosotros son muchas las preguntas que se nos vienen a la mente de un venezolano, llegó con su familia. ¿Cómo comenzaste a romper esas barreras para tener todos los méritos de los cuales vamos a ir hablando en estos minutos en la entrevista? Yo me acuerdo cuando llegué, llegamos un 25 de julio del 2010. Cuando llegué los primeros dos días de la escuela, lloré porque no sabía inglés. Esa fue la primera barrera que tuviste que romper, el idioma. El idioma. Entonces, yo empecé a ver que había bastantes oportunidades y que si yo lograba pasar esta barrera... ¿Qué edad tenías allí, Samuel? Tenía 13 años. 13 años. Si yo lograba empezar a pasar esta barrera, podía tener un gran futuro porque en esta sociedad y en este país se permite esto. Y se dan las oportunidades a las personas que quieren buscarlo. Para ir adaptando a todo el público, Samuel va a estudiar ciencias políticas. Le encanta la política. Ha luchado por la igualdad. Ha luchado por los derechos dentro de la high school. Y lograste hacer una organización, un tipo de movimiento. Háblame de eso. Logramos dos organizaciones. La primera es la Sociedad Honoraria Hispánica, el capítulo de Luis Pález Mato. La cual la fundamos hace dos años. Ahorita... ¿Con cuál propósito la fundaron? Con el propósito de promover la cultura hispana y luchar por los derechos de los hispanos. ¿Hay discriminación, Samuel, dentro de las escuelas con los hispanos? No solo dentro de las escuelas. Hay discriminación en todo nuestro país, en toda la sociedad. Pero en las escuelas esta discriminación también se ve presente. Y para lograr ir en contra de los estereotipos y promover la cultura hispana, creamos esta organización. La organización fue reconocida como la mejor organización estudiantil del condado. Y logramos, por ejemplo, registrar 500 estudiantes a votar, nuevos votantes. Logramos también más de 2,000 horas de servicio comunitario. ¿Cómo haces, Samuel, para todo ese tiempo que estás invirtiendo allí dentro de tu movimiento, combinarlo con una práctica perfección dentro de las calificaciones de tu escuela? Bueno, sabiendo cómo dividir el tiempo. Por ejemplo, en mi último año yo agarraba las clases de Valencia, las agarraba por la computadora. Y las otras clases de la Colonia de Solíbal para tres clases. Entonces, esos periodos donde no tenía clases trabajaban en la organización. ¿Cuándo comenzaron a llegar los reconocimientos? Que vemos aquí en la mesa muchísimos y quisiéramos hablar de todo. Quizás el tiempo no nos va a dar. Pero ¿cuándo comenzaron a llegar los reconocimientos? Hace un año, cuando estaba en el grado 11. Cuando terminé el grado 11 y empezaron. Pero desde octavo grado he recibido reconocimientos. ¿Me puedes hablar de los reconocimientos? Por ejemplo, ¿cuál te ha impactado más? ¿Cuál te ha llegado más al corazón? Me ha impactado más la beca de Coca-Cola. La beca de Coca-Cola. Es muy difícil ganarla. La ganaron apenas 150 estudiantes de 104 mil aplicantes. De todos los Estados Unidos. De todos los Estados Unidos. Y después fui a Atlanta y conocí a todos los otros 149 estudiantes que ganaron la beca. Fue una tremenda experiencia. También la beca de Questbridge. Porque esa prácticamente son 200. ¿Y cuánto ha ganado en becas, Samuel? Más de 700 mil dólares. Interesante toda la historia que estamos viendo de Samuel Vilches. Nosotros vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar a Tampa. Y ya en la próxima parte estaremos culminando esta motivación que tenemos hoy para todos los jóvenes. Samuel Vilches. Un niño o un joven luchador que está logrando todas sus metas. Vamos a Tampa y ya regresamos. Continuamos desde Orlando con más de Buenos Días en Latino. Y esta interesante entrevista a Samuel Vilches. Nunca, nunca se preocupen. Ahora, ahora le quiero hablar a mi gente. Mi gente. Mi gente como las madres que se levantan a las 5 de la mañana para que sus hijos salgan adelante. Te amo, mami. Mi gente. Mi gente como los padres que trabajan más de 12 horas al día para mantener a su familia. Te amo, papi. Mi gente. Mi gente como los jóvenes y hermanos que tienen que sufrir las diferencias culturales en una sociedad discriminatoria. Bueno, Samuel ya ha llegado al Congreso de Estados Unidos y ha puesto su opinión. Ha estado allí representando a todo su movimiento dentro del Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, hace apenas, apenas dos semanas fui al Congreso a recibir la medalla del Congreso. ¿Qué es esta que está acá de la cual me estuviste hablando? Que la ganaron también 150 estudiantes en todos los Estados Unidos. Es la mayor reconocimiento del Congreso a los jóvenes en los Estados Unidos. Y también tuve la oportunidad de hablar con mi congresista, Alan Grayson. Y hablé acerca de los venezolanos, del TPS que se está promoviendo para los venezolanos y también del movimiento de igualdad. Dentro de tu graduación, cuando estuviste en el meeting, por decirlo así, de cierre de Colonial, hablaste de un decreto que el presidente Barack Obama había implementado desde el año pasado, del cual se venía hablando con darle ya participación a los latinos y legalidad dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo va ese movimiento? Bueno, el día 10 de julio, este viernes, el otro juzgado estará tomando la decisión de si es o no constitucional. Ya esta es la tercera apelación que se hace, porque los gobernadores conservadores republicanos metieron una demanda en contra del decreto del presidente para no dejarlo pasar. Esta demanda, que se hizo en una de las zonas más conservadoras, perdió. Ganó la demanda y el decreto se declara inconstitucional y ya va por la tercera apelación. Este próximo viernes habrá una manifestación de más de 200 personas, a la cual hacemos la invitación junto a mi familia Bota para promover... ¿Estás dentro del movimiento demócrata, dentro del partido demócrata? Dentro del partido demócrata. Comenzaron a llegar todos los reconocimientos. Samuel comienza a dejar regado su nombre dentro de personalidades importantes en la política. ¿Han llegado propuestas para Samuel? Sí, han llegado bastantes propuestas. Una de las propuestas fue para dirigir una de las campañas que viene en el próximo año para el Distrito Estatal 49, de Carlos Guillermo Smith, que es candidato. Pero no lo voy a poder hacer porque voy a estar en Princeton. ¿Cómo fue el encuentro con el presidente de Estados Unidos en Miami? Bastante emocionante. Bastante emocionante. Casi lloraba. Hablamos de inmigración. Hablaron de inmigración. Un tema que a ti, por lo que has vivido, te llega a lo más profundo. Samuel, ¿cuál es tu aspiración? Llega a la Universidad de Princeton. Porque este es otro paso. Por eso decíamos que quizá en pocos minutos nos íbamos a dar con tantos detalles que tiene tu logro. Y estos cinco años que has tenido de una práctica profesional, por decirlo así, logras llegar a la Universidad de Princeton. Otro logro importante. Pero, ¿qué hay más allá de llegar a Princeton? ¿A dónde quiere llegar Samuel Vilches? Bueno, nosotros tenemos que ver a dónde me lleva el destino. Pero quizás un día puedo ser candidato al Congreso, candidato al Senado o algo así. ¿Es tu sueño ser candidato al Congreso? No necesariamente. Mi sueño es ayudar a las personas en cualquier capacidad de la que tengan. ¿Y por tu país qué pudieras hacer desde acá, desde Estados Unidos, por Venezuela? Bueno, yo me trato de envolver en varias organizaciones que ayudan a Venezuela porque siempre están mis pensamientos. Y ahora estoy con una organización que se llama Moveré. Y entonces estamos trabajando. Cuenta con este canal para cualquier tipo de información. Y todo lo que tú quieras para comunicarle a tu gente hispana, nosotros vamos a tener esta puerta abierta. Señores, Samuel Vilches, un logro de los hispanos, un logro de Latinoamérica. Un chico venezolano que desde el high school comenzó a forjar sus sueños. Ya hoy en el college va a la Universidad de Princeton a seguir marcando pasos importantes y a dejar muy en alto el nombre de todos los hispanos, el nombre de Latinoamérica y principalmente de su tierra natal, Venezuela. Volvemos a los estudios con nuestros compañeros con más de Buenos Días Latino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!